Pancho Villa con sus dos mujeres a la orilla. José Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, nació el 5 de junio de 1878 en el estado de Durango. Es considerado, junto con el general Emiliano Zapata, como uno de los jefes de la Revolución Mexicana. Su biografía está llena de aventuras y de mucha sangre, pues desde los 16 años mató a un hacendado sin motivo alguno. Era un hombre de mecha corta. Pasó años salteando caminos. En 1910 se unió a las fuerzas de Francisco I. Madero, quien buscaba derrocar al gobierno de México. Nadie podía negarse a sus deseos. Nadie. Y por eso se casó por la iglesia 75 veces y tuvo casi 300 hijos. Y durante la Revolución lidereó y guió hombres de la División del Norte, los que de manera inexplicable vencieron al ejército regular mexicano, que contaba con cerca de un millón de pelones. Sus victorias militares y su relación con las mujeres son, por demás, inexplicables. ¿Y tú qué opinas?